No te juntes con la piel de salga, jamás no te puedo hacer mal Sin embargo lo único que hago es no ofrecerle La mitad da cambio de nada, ni me critican porque saben que me gusta fumar marihuana Es que la ignorancia te ciega y no puedes ver que es una planta santa y sana Donde les implica la mierda de mente humana Sin embargo positivamente pienso en donde fumar llagas ¡Vaya! ¡Vaya! Ignorancia lo que emana de tus ojos Es ignorancia lo que aprendes en tus hijos Es ignorancia, es ignorancia, es ignorancia Es ignorancia lo que te domina La ignorancia en el fuego Hay que quemarla, se quema en el fuego Voy unificando un juego sagrado Como de tierra hasta para Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella O no Una mujer en su corazón Con la capacidad de dar tanto amor Una mujer con buena intención Disfruta todo por cuidar esta unión Una mujer con santa compasión Para aceptarme tal y como soy Con los defectos Con los defectos Con los perros Y me dices Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella No Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella No Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella No No Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella No 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 Una mujer con esa convicción Con esas ganas de salir de Babilonia Cajos Muchavis Yo no 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 Es que mujeres son muchas pero ninguna es como ella Pues que mujeres hay luchas, pero ninguna es como ella Pues que mujeres hay luchas, pero ninguna es como ella Pues que mujeres hay luchas, pero ninguna es como ella Y ella te tiene a ti como creación divina Y es que desde arriba Dios te mira preocupado Ya cuántas te ha dado que tu rostro ha cambiado Ya no reflejas alegría, la tristeza piso te ha dado toda tu energía Y te quedas ahí sin nada que hacer Pues hay algo que quiero decir, tú tienes que saber No hay nada tan malo para dejarte vencer Eres hijo del alma, lo tienes que saber Ya obvia te ama Y ese es un motivo suficiente para enfrentarlo mañana Y es un motivo suficiente para enfrentar Y saber que el amor de ella te ha convertido y gracias al más grande hoy estás vivo El Dios creador te ha bendecido, te entiendo la vida no ha dejado que no escogas el camino Colombia quiero escucharlo cantar conmigo y sentir Mi friend, escucha no estés triste Siempre aprendiste y saber que el amor de ella te ha protegido y gracias al más grande hoy estás vivo El Dios creador te ha bendecido, te entiendo la vida no ha dejado que no escogas el camino El Dios creador te ha bendecido, te entiendo la vida no ha dejado que no escogas el camino Soy tu energía inagotable que buscaba encontrar, solo sabía que me permití llegar hasta acá Ojos que nacieron abiertos y saber mirar, manos que nacieron vacías y aprendieron hablar Y desde entonces solo sé caminar, y desde entonces busco aprender más Sentí mis lágrimas y pude observar, aunque da mucha vida para soñar Cuando en busca de algo mejor, he recorrido el cielo en busca de una luz interior Un sonido en mi corazón, y mis días brillen fuertes como rayos de sol Como rayos de sol, juntaban cortes como rayos de sol Como rayos de sol Como rayos de sol Podrían no ha dejado el cielo en busca de una luz interior Podrían no haber elegido tu camino mejor Y desde entonces siempre en mi corazón Que al menos yo pude aprender de otro lado Y hay mucho más para vivir en el hoy Y hay mucho más de la luz interior Como en busca de algo mejor En tu orilla en cierre en busca de una luz interior Cuanto anhela mi corazón Que mis líneas brillen fuertes como rayos del sol Poder cantar, reír, andar entre los árboles Recuperar la paz, romper todos los límites Amar con todo el ser y ver el sol nacer Sentirme bien en donde el carbo amanecer Ando en busca de algo mejor He recorrido el cielo en busca de una luz interior Cuando anota mi corazón Que mis líneas brillen fuertes como rayos del sol Como rayos del sol Tan fortes como rayos del sol Como rayos del sol Oh, 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 oh No, 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 no ¡Gracias! Y cada día una bendición ¡Colombia! Puedo empezar por pensar antes de actuales que mis ojos se abrieron y me di cuenta y así una vez más puedo empezar por dar amor en llegar pintar un día más con el color que yo le quiera dar corpo iris en cada lugar Aprendiendo a ser capaz sin dar un paso atrás Y cuando toque el bar que me haga despertar Día a día mirarás la bendición de contemplar Ahí está, ahí está, el primer rayo de luz abajo Hay que despertar y ahí está, ahí está Es el nuestro sol que te viene a despertar Un nuevo día es una nueva poesía Hoy quiero llenarte de energías Un nuevo día es una nueva melodía Tú me llenarás de alegría Hoy entenderé lo que no entendí ayer Hoy tendré lo que quería y antes no podía tener Hoy quizá debí un punto que antes no me ve Entonces me iré y me hará bien Es que si plico me maldario el mismo periodo Desde el principio de los tiempos Tan así lo tengo todo No significó Es que los días se vayan rápido Y no olvides de notar que en cada día hay algo mágico Y después de con más de ser importante Que me rinacé sin alguien mejor que antes Y que cada día ya fría una nueva chance Para que lo intentes nuevamente no te canses Cuando el virus se vuelve una lucha constante Una canción puede sobrarte pa' que aguantes Si hoy no fue tu día sería algo reconfortante Sabes que la lluvia nunca dura para siempre Después de la tormenta sale el sombrilante Hoy en la lluvia nunca dura para siempre Después de la tormenta sale el sombrilante Después de la tormenta siempre sale el som Y ahí está, ahí está Tu primer rayo de luz que bajó Y ahí está, ahí está Es el nuevo sol que te viene a despertar Y ahí está, ahí está Un venano de luz que bajó Hay que despertar y avistar Y ahí está, sé que no está Es el nuevo sol, el nuevo sol Y un nuevo día es una nueva melodía Hoy quiero llenarte de energía Un nuevo día es una nueva poesía Hoy llenarás de alegría Un nuevo día es una, es una nueva melodía Un nuevo día, un nuevo día Es una nueva, es una nueva, es una nueva Un nuevo día, es una nueva oportunidad Un regalo de ya, un nuevo día Un nuevo día es una nueva, es una nueva oportunidad Y aquí está, agradecería allá Y ahí está Muchas gracias Colombia Muchas bendiciones Vibración positiva Colombia Es que sonreirte a la vida Para que la vida le sonrías Para que estés conmigo fuerte Colombia dice Entonces sé que quedamos Miramos para arriba ¡Golte! Concejo que levanten la mirada Que no te la hagan de la pena, mi friend Sale ya de ese problema Solo mira para arriba y agradece Porque tienes una vida Desde lo que pensé ahora Abre tu ventana, mira para afuera Existen cosas bellas y existen quizás nuevas No te dejes vencer, no te dejes enloquecer Vive rellando un nuevo día por hacer Y verás que no hay nada que temer Que la verdad es que te riusca a tus pies Para comprender, que hay alguien que te ama Y pase lo que pase, no te quieres dejar Y no llenes, solo ten fe Porque ya va a estar feliz Sin verte de nacer Mi propositiva Solamente mía Para ver si te motivas A vivir un nuevo día Entonces sé que quedamos Concejo que levanten la mirada Que no te la hagan de la pena, mi friend Sale ya de ese buque, no sale ya de ese problema Mira para arriba y agradece Que tienes una vida Que se lo que pensé Lo entiende Colombia Porque Colombia tiene vibra positiva Su fe es positiva Y van a mantener una energía siempre arriba Entonces se usa la cabeza Que por algo se empieza Da la camina, que observa la naturaleza Pero si tropieza Parate enseguida y entereza Es que siempre triunfa y te procesa Persevera Por lo que tú más quieras Hala hacia adelante Pero sale a tu manera Y vengo la verdad Frente a la pura felicitada De acuerdo con la Rojo Siempre positiva Positiva Vibra y yo Como el regreso existe en conexión Eres especial a este ya Vete regalo El cuerpo y alma para tu felicidad Tanta sientete amado Y sientete querido Por aquel que no te quiere dejar Solo te mueres De fuerte Un nuevo día está por el que estás Ya quieres verte Y entonces sé que quedamos Estamos para arriba No nos atracamos Con el tiempo que le gusta la mirada Nada como que tú No ha pasado nada Si no te hagan en la puerta O mi cuerpo Sale nada Saben que no sale nada Es el problema Y se mira para arriba Y alardecer Porque tienes una Colombia Canta fuerte A ver Entonces ¿En qué queda? Ustedes Contra ¿En qué queda? ¿En qué sabor? Porque tengoогда No ha pasado nada Sí está No ha pasado nada Y no se le hagan en la pena Mi pregunta Didále a ese agujero Bífus Didále a ese problema No ha pasado nada ¿Puedo? artificial Porque tienes una vida Es Colombia Arriba Y entonces Siyr Que dann ¡Suscríbete al canal!